La Seronda Jardinería. Tu jardín es nuestro objetivo. Mantenimiento y acondicionamiento. Todo en jardinería. Solicita presupuesto sin compromiso en el teléfono 639 20 78 97. Visita nuestra página web, lasheronda.com. Buenas noches y bienvenidos al decimosegundo programa de fútbol femenino aquí en Teleasturias. Todos los lunes, llevamos 12 de forma consecutiva, pues ponemos en pantalla todo lo que ha sucedido en primera división, en segunda y en categoría regional del fútbol femenino aquí en Asturias. El único programa de televisión dedicado exclusivamente al fútbol femenino. Y cómo no, agradecer también la presencia de nuestros dos patrocinadores, Guardería Chas y La Seronda, empresa de jardinería, que entre todos vamos de la mano para dar difusión a ese fútbol femenino, intentar ponerlo en el lugar que se merece. Como hacemos cada semana, pues repasamos los resultados, la clasificación y la próxima jornada en las 13 categorías, en primera, segunda y regional. Y para ello, pues damos paso a nuestro patrocinador, a Guardería Chas, que con ellos vamos a repasar todo lo sucedido este fin de semana. Pues con Guardería Chas vamos a repasar lo que ha sucedido en primera división. Tenemos ya en pantalla los resultados de esta categoría y están reflejados. Valencia 2, Español 2, Granada 0, Rayo Vallecano 0. Ese gran resultado del Oviedo Moderno que le acerca a la salvación es Real Sociedad 1, Oviedo Moderno 1, Collerense 3, Transportes Alcaine 1, Sevilla 1, Levante Las Planas 0, Sporting Club de Huelva 1, Levante 2, San Gabriel 1, Athletic Club 2 y Atlético de Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 3. Esos han sido los resultados en la máxima categoría del fútbol femenino en España con ese gran resultado que han cosechado las obetenses, el equipo de Emilio Cañedo, que prácticamente va asegurando ya su continuidad la próxima temporada en primera división. Vamos a ver cómo queda la clasificación tras la disputa de esta jornada. El líder es el Barcelona, 73 puntos. Segundo es el Atleti, que tiene 62. En tercera y cuarta posición aparecen el Atlético de Madrid y el Valencia, los 2,50. Quinto es el Rayo, con 47. Sexto, Levante, con 46. Hay un pequeño salto hasta la séptima posición que ocupa la Real Sociedad, que tiene 38 puntos. El Sporting Club de Huelva, que tiene 36. Novena posición para el Collerense, con 30. Aquí se comprime ya mucho la clasificación. Décimos el San Gabriel, con 28. Llegan tres equipos empatados con 27 puntos. De la undécima a la décimo tercera posición encabeza el Oviedo Moderno ese grupo y junto a él el Español y el Transportes Alcaine. Marca la salvación el Sevilla, con 26. Y cierra en la categoría los dos equipos que descenderían a segunda división, el Granada y el Levante Las Planas, los dos con 18 puntos. Así queda esta primera división. Se va acabando esta categoría, la categoría máxima del fútbol femenino. Vamos a ver lo que va a suceder la próxima jornada. Vamos a ver los partidos que componen esa próxima jornada en primera división. Ya los tenemos reflejados. Rayo Vallecano-Español, partido importante para el Oviedo Moderno, que recibe uno de los dos equipos que cierra la clasificación, como es el Granada. Transportes Alcaine-Real Sociedad. Levante Las Planas-Coyerense. Levante-Sevilla. Athletic Club-Sporting Club de Huelva. Barcelona-Sant Gabriel. Cierra la jornada Atlético de Madrid-Valencia. Así de esta forma se presenta la próxima jornada en primera división con ese importante partido del Oviedo Moderno que puede dejar ya la salvación finiquitada el equipo de Emilio Cañedo. Otro que busca dar también su continuidad, conseguir certificar la continuidad en segunda división es el Gijón Fútbol Femenino. Y para ello ha conseguido un resultado muy importante este fin de semana. No pudo ser la victoria de la Escuela de Fútbol de Mareo, así que una de cal y una de arena, pero vamos a repasar todos los resultados de esta segunda división. Gijón-Erizana-2, Victoria-1, Compostela-0, Ponferrada-4, ese resultado que decía anteriormente. Gijón-Fútbol Femenino-2, Sardoma-1, Peña-Recreativas-El Olivo-1, Salamanca-1, Atlético-Arausana-2, Escuela de Fútbol de Mareo-0, Parquesol-0, Bértola-1 y Barbadás-0, Club Peluquería-Mixta-Friol-1. Esos resultados, con especial atención a los dos equipos gijoneses y asturianos, esa victoria del Gijón Fútbol Femenino se ha derrotado a la Escuela de Fútbol de Mareo, que hace que la clasificación para ellos y para el resto de los equipos quede de la siguiente forma. El líder es el Peña-Recreativos-El Olivo-Campeón con 65 puntos. Segundo, Club Peluquería-Mixta-Friol con 56. Tercero es el Salamanca con 43. Cuarto, Parquesol con 40. Quinto, el Victoria con 37. Aquí llega el primer representante asturiano, es sexto, la Escuela de Fútbol de Mareo, con 35 puntos. Séptimo es el Bértola con 32. Octavo y noveno, Sardoma y Gijón Fútbol Femenino, respectivamente. Los dos con 30. Han llegado ya esa cifra que nos decían los diferentes integrantes del Gijón Fútbol Femenino, donde estaba cifrado la salvación, esos 30 puntos. Pero todavía quedan jornadas. Décimo es el Barbadás con 29. Un décimo es el Atlético-Arausana con 25. Y a partir de ahí, los tres equipos que descenderían a regional. Erizana con 25. Ponferrada también con 25. Y Cierra ya totalmente descendido. En última plaza, el Compostela con 5 puntos. Así está la clasificación en segunda división. Muy igualada esa zona abajo. Hasta tres equipos empatados a puntos, de los cuales dos van a descender. Afortunadamente, los dos equipos gijoneses tienen ese colchón. La Escuela de Fútbol de Mareo ya es salvado. Y el Gijón Fútbol Femenino prácticamente. Vamos a repasar lo que va a suceder la próxima jornada en segunda división. Ya la tenemos en pantalla. El Erizana va a recibir al Club Pelucreía Mixta Friol. El Victoria, el Compostela. Ponferrada, Gijón Fútbol Femenino. Sardoma, Peñas Recreativas, El Olivo. Salamanca, Atlético-Arausana. El otro equipo gijones, Escuela de Fútbol de Mareo, Parquesol. Y Bértola, Barbadás. Así se compone de esos partidos la segunda división en estos dos equipos gijoneses y asturianos que están luchando también por continuar una temporada más en esta categoría. La Escuela de Fútbol de Mareo ya lo tiene asegurado. El Gijón Fútbol Femenino lo tiene muy cerca de certificar su permanencia. Donde tan solo queda una jornada es en la categoría regional. Vamos a repasar, por tanto, lo que ha sucedido en la penúltima con ese título y ese ascenso. Pues todavía por decidir vamos a ver reflejados ya los resultados en pantalla. Llanera 1, Oviedo Moderno C 4, Femiastur B 1, Bayovín 1, Oviedo 06 4, Manuel Rubio 7, Gijón Fútbol Femenino B 5, Prados de San Julián 0. Y aquí llegan los dos equipos que aspiran junto al Oviedo Moderno B a conseguir el título y ascender. Club Hispano 0, Femiastur 7 y Langreo Femenino 7, Jossalín 0. Este fin de semana le tocaba descansar al Oviedo Moderno B. Así que las espadas en todo lo alto. Tres equipos que pueden ser campeones. Dos se enfrentan entre sí porque la clasificación queda de la siguiente forma. Falta de tan solo un encuentro. El líder es el Oviedo Moderno B, que tiene 62 puntos. A dos, el Femiastur y el Langreo Femenino. Cuarto es el Oviedo Moderno C, con 52. A doce aparece en quinto lugar el Manuel Rubio. 38 puntos para el Oviedo 06. Séptimo es el Jossalín, que tiene 30. Octavo, el Gijón Fútbol Femenino B, con 26. Noveno es el Llanera, con 21 puntos. Décimo es el Bayovín, que tiene 18. A nueve, en la undécima plaza, aparece el Femiastur B. Décimo segundo es el Prados de San Julián, con 8. Y cierra la clasificación el Hispano, con 5. Así que como ven, máxima igualdad por la parte de arriba. Dos puntos. Separa el Oviedo Moderno B del Femiastur y del Langreo Femenino. Con un partido la próxima jornada y última, que va a decidirlo todo. Y que va a centrar también la atención de todos los amantes de esta categoría regional y del fútbol femenino en general. Vamos a ver ya reflejados en pantalla los próximos enfrentamientos. La próxima jornada, el Broche, con el que se va a cerrar la categoría regional. Vamos a verlo ya en pantalla. Los resultados, mejor dicho, la próxima jornada, los partidos que se van a disputar. Oviedo Moderno C va a ser el equipo que descansa. Porque, por tanto, el resto de la jornada se va a componer de los siguientes encuentros. Los tres que optan al título pueden ser campeones. Cierto es que el que tiene ventaja es el Oviedo Moderno B, que juega en casa y tiene dos puntos de ventaja. Pero se presenta interesantísima esa última jornada que resumiremos el próximo lunes. Pero ahora toca, una vez que hemos repasado la primera, la segunda, la categoría regional de la mano de nuestro patrocinador. Como siempre, Guardería Chas. Pues una vez que ya hemos repasado, como decía anteriormente, de la mano de Guardería Chas, los resultados, la clasificación en la próxima jornada de las tres categorías. Como siempre hacemos, nos tomamos un descanso, nos vamos a publicidad y volvemos con la tertulia, con viejos conocidos que regresan también al plató de fútbol femenino y con nuevas incorporaciones que seguro que dan también mucho juego en la tertulia de hoy de fútbol femenino aquí en Telasturias. Pues aquí seguimos en este espacio de fútbol femenino. Una vez que hemos repasado todo lo que ha sucedido en primera, en segunda y en categoría regional, en la clasificación y en la próxima jornada. Y que recordar, en esa próxima jornada, pues no habrá, ese próximo fin de semana, mejor dicho, no habrá fútbol ni en primera ni en segunda, pero sí en regional, que se acaba la temporada y por tanto en el día de hoy vamos a dedicar la tertulia de buena parte de ella a hablar de esa categoría regional, que está todo por decidir, al menos ese título de liga. Así que para ello vamos a contar, a mi izquierda, un viejo conocido, a Carlos, entrenador del Llanera. Buenas noches y muchas gracias por venir otra vez. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad otra vez de estar aquí. También vamos a tener a mi derecha, pues a Frank, que está en el Femiastura, está haciendo tareas de delegado, también lleva un equipo en las categorías inferiores. Así que buenas noches, Frank, y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas noches y gracias a vosotros por haberme invitado. Y también vamos a tener aquí a una de las jóvenes promesas del fútbol femenino, como es Lucía, amante de ese fútbol femenino, que también nos va a contar desde su punto de vista un poco el fútbol femenino. Buenas noches, Lucía. Muchas gracias también por estar aquí. Buenas noches. Pues ahí teníamos a Lucía, vamos a hablar con ella de cómo ve su edad, también sus problemas. Seguro que como niña tiene por jugar ese fútbol femenino y para acabar también a otra vieja conocida, como es Mar del Oviedo 06. La anterior vez te presentábamos como jugadora, ahora ya también como responsable del Oviedo 06. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros otra vez. Pues ahí teníamos presentados a los cuatro integrantes de esta tertulia. Lo primero que vamos a hacer es, como hacemos siempre, pues empezar por lo más reciente, que es la pasada jornada en categoría regional. Tenemos a tres representantes de tres equipos de esa categoría y vamos a empezar a que nos hablen, que nos cuenten un poco cómo ha sido la jornada, cómo ha sido este fin de semana. Empezando, por ejemplo, por el Llanera, que jugabais en casa ante el Oviedo Moderno C, rival complicadísimo, un equipo muy joven, pero que juega muy bien al fútbol, todo el mundo lo ha dicho, y que al final perdís, ¿no? Sí, era un partido a priori bastante complicado, porque, bueno, como tú bien dices, son jugadoras muy jóvenes, de hecho, varias de ellas incluso están en edad infantil, pero sí que es verdad que es un equipo que viene muy trabajado, son jugadoras que vienen trabajadas desde la base, y, bueno, la verdad que a nivel de lo que es circulación de balón, toque y demás, da gusto verlas jugar, porque, bueno, no tienen a lo mejor la velocidad en el desplazamiento de balón y todo eso que pueden tener las compañeras del B, pero sí que la calidad técnica, vamos, es la misma, incluso superior, ¿no? Entonces era un partido a priori muy complicado, sí es verdad que, bueno, disputamos, competimos, tuvimos el problema que estábamos teniendo toda la temporada, que pagamos muy caros los errores, nos tiraron cinco veces a puerta y nos metieron cuatro goles, y, bueno, un poquitín la idea que teníamos como toda la temporada, ¿no?, que era disputar, competir, lo que pasa que ya te digo, sí es verdad que tenemos poco premio al juego que hacemos, pagamos muy caros los errores, y, bueno, no se refleja muchas veces el juego en lo que es el marcador, ¿no? Ese encuentro que jugabais ante Leyanera, perdón, ante el Oviedo Moderno C, con Leyanera, penúltima jornada, esto se va acabando, ¿cómo cerráis un poco la temporada? ¿Con qué objetivo? ¿Cerráis un poco también ese último partido en casa? Sí, objetivo nada, lo que te comentaba, el objetivo, bueno, un equipo que empezamos con los problemas que empezamos, de plantilla corta y demás, y, bueno, el objetivo era ir poco a poco mejorando, progresando en el juego, ir compitiendo, que yo creo que en la segunda vuelta, pues, bueno, conseguimos competir con todos los equipos, jornada anterior hemos jugado contra el Oviedo Moderno B, que es el que va líder en campo de ellos, y, bueno, perdimos 4-0, realmente tampoco nos tiraron, nos quedaron muchas más ocasiones, tuvimos nuestras ocasiones también, falta el larguero, bueno, fue un partido que dentro de las posibilidades disputamos, y es un poco el objetivo, ¿no?, que yo creo que lo conseguimos, que es el competir con todos los equipos, la última jornada que nos queda ahora contra el Vallovín, pues, nada, un partido más para intentar, pues, ganarlo, terminar con buen sabor de boca, porque luego ya, pues, bueno, lo que es el torneo de federación, este año cambió un poco el formato, son eliminatorias, y, bueno, ahí nos vuelve a tocar otra vez el Oviedo B, va a ser complicado, y, realmente, con esa eliminatoria terminamos la temporada, ¿no? Sí, hablaremos luego más detalladamente de la temporada, en un momento quizá con el que te quedas, con el momento quizá más bajo, así un poco también de lo que ha sido el Llanera, esta temporada en categoría regional, pero también ha habido más partidos que vamos a pasar a analizar, como es el caso del Femiastur, que vencía por 0 goles a 7 al Hispano, era una jornada un poco de transición a expensas de la última, y cumplisteis un poco el guión, ¿no? Sí, bueno, era un partido a priori contra el colista, era un partido fácil, bueno, el campo, aunque el campo de ferrota es un campo inmenso, que sí, estaba muy mal, estaba muy alta la hierba, estaba muy irregular el campo, si llega a estar un pelín mejor, hubiéramos disfrutado, porque aún así hubo momentos de jugar bien el balón, de combinar, entrar, centros, por bandas, y muy bien, al principio nos costó, nos costó, bueno, primera jugada del partido casi, una jugadora sola delante del portero ya fue penalti, ya nos pusimos 1-0 nada más a empezar, entonces luego la gente se relajó un poco, seguimos jugando, seguimos atacando, acabando el primer tiempo ya hicimos el segundo, y luego ya empezando el segundo tiempo ya fue eso, eran las combinaciones, ya acababan todas en la portería, y sí, la verdad que está todo ya, ya está todo finiquitado, partido que había que cumplir, que había que jugar, que había que ganarlo, y a esperar. El que también cumplió en esta jornada de impas fue el angrof femenino, que ganó 7-0 al Yosalín, un poco lo esperado, ¿no? Sí, bueno, sabíamos, nosotros, como se suele decir, nuestro pescado está vendido, nosotros estamos a dos puntos del Oviedo Moderno, le tenemos ganado el labraje al angreo, y se tienen que enfrentar, la lógica dice que el Oviedo Moderno juega en casa, no hay competición en primera, va a jugar con todo lo que tiene, y que en un 99,9% de los casos va a salir campeón, y nosotros tenemos que ganar, que es lo lógico, pero no siempre lo lógico se cumple, y es a lo mismo que nos aferramos con el angreo, y el angreo puede dar la sorpresa, porque el angreo también puede ser campeón si gana y nosotros perdemos, o no ganamos, entonces, pues, jugamos casi más en ese campo que en el nuestro. Sí, sí, como bien dices, tienes que ganar, condición necesaria, pero no suficiente, si aplicamos términos matemáticos en esa última jornada en categoría regional, hablaremos también un poco de cómo se presenta la última jornada, que todos los integrantes de la mesa puedan dar también su punto de vista, también haremos balance de lo que ha sido la temporada en el Femias Tour, pero nos queda un último partido por analizar, que era el que jugaba el Oviedo 0-6, en un partido que terminó 4-7 ante el Manuel Rubio, muchos goles. Efectivamente, muchos goles, y además, la primera parte diría que muy igualada, porque al descanso llegamos, no me acuerdo si fue 3-3 o así, y el partido muy disputado, y eso que al principio no contábamos con todas las jugadoras, conseguimos llegar 11 de milagro, además, fue muy bonito ver el compromiso de la gente que trabaja, ojo, el justo salir de trabajar, que tenemos partido, venga, va, vamos a darlo todo y tal. Y luego, la verdad es que, o sea, el partido fue difícil, pero muy bonito, y ya en la segunda parte nos metieron 3 goles seguidos, y ahí ya nos desanimamos un poco, pero no sé, fue bonito, porque veías a la gente, venga, va, que no pasa nada, son 3 goles, que esto se puede, y lo dimos todo, yo creo que estuvo bien. Pero bueno, no se puede hacer, siempre con 11 jugadoras, es difícil. ¿Un marcador así quiere decir que los porteros no tuvieron su día, o que los delanteros estuvieron muy acertados? Eh, digamos, bueno, nosotras, por ejemplo, no tuvimos porteras, se pusieron dos chicas, que son jugadoras habitualmente, que aún así lo hicieron muy bien de porteras, y luego que hubo demasiado acierto también, hubo mucho acierto por parte de Manuel Rubio, y luego nosotras las veces que llegamos fuimos determinantes las veces que llegamos, a puerta contraria. ¿Cómo ves a los tres invitados? ¿Los ves en su papel? ¿Qué impresión te dan tú ahí viéndolo de espectadora, Lucía? ¿Bien todo? Sí, bien, muy bien. A mí me gusta porque me gustan los balones, y porque me gusta chutar. Tú delantera, ¿no? Con el 9. Sí. Sí, ¿no? Porque tú juegas, ¿cuándo juegas tú al fútbol? ¿Con españeros? ¿En el recreo? No, porque, bueno, como estoy entretenida con mis amigas y nunca me acuerdo de jugar. Pero me decían, me echivaban un pajarito que no te dejaban jugar al fútbol. No. ¿Por? Porque en mi colegio creen que las chicas son muy malas jugando. Pues, ¿qué podéis decirles? Que están equivocados, que están equivocados. Luego se llevan la sorpresa porque ven que una chica les puede dejar en ridículo. Sí, sí. Y luego lo típico, ¡ay, te ha hecho un caño una chica, te ha hecho tal una chica! Tú tienes que jugar y demostrarles que vales. Es lo que tienes que hacer. Es que a veces dicen, son muy malas, metemos un malo, metemos otro y las ganamos. Claro, claro. Sí, sí, sí. El fútbol es un deporte con muchas sorpresas siempre. Nunca se puede dar nada por hecho. Nunca sabes cuándo vas a ganar tú, cuándo vas... Exacto, exacto. Todo puede pasar. Volviendo un poco a la categoría regional, a lo que es la clasificación, vosotros, Carlos, en el Llanera, en esa novena posición, 21 puntos, un poco hacías a cábalas o como fue todo tan prematuro al inicio de la temporada, pues prácticamente las semanas te fue llevando. Cábalas no. A ver, como te comenté la otra ocasión, no nos marcamos ningún objetivo para esta temporada, dado como empezó el equipo. Otro que no fuera competir, ¿no? Competir, intentar disputar, no te marcas posiciones. Aparte, yo como te comenté, es el primer año que entrenaba femenino. Tampoco tenía muy controlado el nivel de los equipos y demás. Entonces, bueno, no me marqué tampoco quedar en ningún puesto en la clasificación. Si el que se viera una mejoría respecto a la primera vuelta y la segunda, ¿vale? En lo que es el juego del equipo, quizá no se está viendo en resultados, como te decía, pero bueno, sí que la verdad que el juego del equipo ha mejorado bastante, por lo menos en ese sentido podemos estar muy satisfechos. Y el tema de las posiciones, pues bueno, ya te digo, realmente al final de temporada el estar uno o dos puestos más arriba en una categoría como esta tampoco te supone nada, ¿no? Digamos que es una categoría que, salvo los tres, cuatro que pueden estar arriba, tres en este caso, que pelean por subir, el resto de equipos, pues bueno, siempre intentes quedar lo más arriba posible, pero bueno, tampoco tienes esa presión de a lo mejor no meterte abajo, no hay descensos y tal. Entonces, bueno, te planteas las cosas de otra manera más que lo que es la mera posición en la tabla. Es decir, que al final de cursos, cuando hay que poner nota, ¿qué nota pones hasta tu primera temporada? ¿Cómo ha ido desarrollándose la temporada? Eh, la nota, a ver, no todo lo alta que me hubiera gustado, porque bueno, ya te digo, hemos tenido muchos condicionantes, tema de lesiones y demás, pero yo pienso que con todos los condicionantes en contra que hemos tenido, el compromiso de las jugadoras ha sido, no te voy a decir que de diez, pero sí que de nueve, y en ese sentido, pues quizás con lo que más satisfecho me quedo, ¿no? Un poco, bueno, decepcionado en el sentido de que el juego que hacemos y el trabajo que hacemos en el campo no se refleja en la tabla, pero sí que muy satisfecho con el compromiso de todas las integrantes del equipo, ¿no? En ese sentido. ¿Momento álgido un poco de la temporada? ¿Con qué momento te quedas si echamos la vista para atrás? Momento álgido, bueno, ninguno en especial. Yo creo que hemos hecho muy buenos partidos a lo largo de la temporada. Partido de Jómez en Langreo, por ejemplo, en Lada, estuvimos casi hasta falta de diez minutos empatando a ceros, y bueno, muy disputado. El otro día, el partido de Jómez contra la Biodoro B, a pesar de perder 4-0, pienso que hicimos un gran partido desde el punto de vista táctico. El equipo trabajó muy bien en el campo, en ese sentido, en marcha es súper satisfecho. Y ya te digo, el momento álgido para mí es el ver que cada domingo el equipo mejora, el equipo está más asentado en el campo, juega mejor al fútbol, y bueno, eso es con lo que me quedo. ¿El otro lado de la moneda? ¿Quizá hay que remontarse a los primeros meses de competición? Sí, quizá, hombre, el mayor borrón no los primeros meses. Sí que sigo teniendo la espina clavada del partido que jugamos contra el Prados de San Julián en el día de Vega. Que, bueno, fue un partido que perdimos 2-1, que la verdad no contábamos para nada con ese tropiezo. Porque habíamos perdido la segunda jornada contra el Femi Astur, cuando jugamos allí perdimos un C-0, que bueno, la verdad también fue un varapalo. Porque fue, yo creo que el único partido de toda la temporada en el que nos metieron más de 5 goles. Fue un partido que la verdad que no nos salió nada bien. Pero bueno, era la segunda jornada y el equipo estaba todavía, digamos, en rodaje. Pero sí que en la segunda vuelta ya, que además veníamos de jugar contra el Femi Astur en casa, que habíamos estado compitiendo y ha estado un partido bastante igualado. El llegar al campo del Prados, que era uno de los equipos clasificados más bajos, que habíamos ganado 10-2 en la primera vuelta y perder ese partido, pues bueno, sí que fue un varapalo para todas las jugadoras y para mí el primero. Soy el máximo responsable de ello. Pues hablaremos también de cómo ves la última jornada en tu caso, en ese partido, también un poco, también para que nos hagas balance de lo que ha sido la categoría regional. Pero vamos a seguir con el repaso en primera persona, por así decirlo, con los responsables de cada club. Por el Femi Astur nos vamos. Segundo clasificado, 60 puntos. Me contabas fuera de cámaras que habías llegado un poco al equipo, finales de noviembre, principios de diciembre. Sí, más o menos, sí. El delegado que tenían tuvo que dejarlo. Y Reguero, bueno, me convenció para meterme en esa aventura. Y en principio un poco sorprendido porque, me pasa como a Carlos, yo el fútbol masculino más o menos lo conoces. El fútbol femenino, yo conocía a mis niñas de Benjamín, competir sin presión, aprender, jugar, divertirse. Y empezar, pues, un equipo que se está jugando, que está peleando por un ascenso, que, bueno, conocía a Roscales, al entrenador, ya de mis etapas anteriores de futbolista y eso. Y bueno, pues, te sorprende, te sorprende, llegas, te ilusionas. Yo soy una persona que me ilusiono bastante con los proyectos y con las dificultades. Y a partir de ahí, pues, sobre todo, aprender. Me hizo gracia que antes le preguntaste a Mar si hubo mucho acierto. Yo estoy sorprendido con muchas cosas que veo en muchos campos. O sea, cuidado, cuidado, que hay niñas que definen, hay niñas que regatean. Que no pensemos que el fútbol femenino son pelotazos a ver quién es más coca, quién corre más. Para nada, para nada. Yo en algunos entrenamientos me pongo a jugar con ellas porque hace falta uno y tengo que tener cuidado. Porque a la mínima que puede me tiran un caño, a la mínima que puede me regatean. Y hay mucha calidad. O sea, y fue lo que más me sorprendió. Que el trabajo casi es más, es más importante el trabajo de cabeza, de convencerlas, de animarlas, que de enseñarlas. Que vas a enseñarles. Si saben, hay alguna que sabe más que tú. O sea, sabe ver el fútbol técnicamente increíble, físicamente son fuertes. Entonces, son cosas que te sorprenden. Y a mí, yo estoy encantado de lo que estoy aprendiendo. Tanto con las pequeñas como con las grandes. O sea, no lo cambio ahora mismo, no lo cambio por nada. Y en el plano un poco deportivo de lo que es el FMI Astur, esa segunda posición con 60 puntos. No sé cómo la catalogáis dentro del club. A dos, te he oído a Modernovea, ha faltado una jornada. Bueno, pues a ver, con el objetivo de estar arriba e intentar llegar al ascenso. Pues el objetivo más o menos está cumplido. Hombre, obviamente, una vez que te plantas, estás peleando arriba, pues todo el mundo quiere lo mismo. Todos queremos subir porque es muy bonito un ascenso, porque es muy bonito jugar una categoría superior. Y porque llevas todo el año trabajando para estar lo más arriba posible. Ahora bien, no está de tu mano. Digamos que no estás en igualdad de condiciones que el Oviedo Moderno, por ejemplo. No es ni que seas mejor ni que seas peor. Simplemente que no estás en igualdad de condiciones. Nosotros el punto clave este año lo tuvimos hace dos meses en el campo de Manuel Rubio. Un partido que empezamos perdiendo, conseguimos remontarlo. Pues en el minuto 93 o 94 nos metieron un gol de faltas de mediocampo. O sea, ¿qué vas a, defines o resumes la temporada en, pues no, pues no, porque no, no tienes por qué echarle la culpa a que te metieron un gol en el minuto 94? Ya está, es una falta, te metieron un gol, un gol. Entonces, yo me imagino que el club, estoy satisfecho con seguir que las chicas sigan peleando y que sigan ilusionadas y que sigan trabajando. Porque si no va a ser este año, pues intenta el próximo. Pero lo importante es eso, es no bajar los brazos, es seguir intentándolo. Y seguir estando trabajando para ello. Nos decía Reguero un poco que tampoco era cuestión de subir sí o sí esta temporada, sino más bien de que cuando se suba, pues se consiga tener una base para ir manteniendo el equipo. Que el Femi Astur no sea un equipo ascensor, nos lo decía aquí cuando estuvo Reguero, coordinador del Femi Astur, también aquí presente. Exactamente, no se trata de subir a lo loco para que luego el próximo año no tengas una base para mantener una categoría. Entonces, lo mejor es eso, es conseguir una buena base. Que tenemos una buena base, que se puede mejorar, como todo, pero tenemos una base bastante buena. Y yo creo que si no es este año, pues el próximo será quizá más decisivo que este, más importante. Y estaremos mucho mejor preparados para conseguir el acceso. Sí, una temporada, me comentabas también fuera de cámaras, que con muchas lesiones, que llegabais a este tramo final de la temporada un pelín injustas, ¿no? Sí, empezamos con Rebe, que era una de las jugadoras más importantes que teníamos. Rotura de ligamentos, nos quedábamos al poco tiempo de Rebeca, nos quedábamos sin Marlene también por problemas sin una rodilla. Luego, pues gente que lo fue dejando, entonces, el desánimo, llegó un momento ahí en mes de diciembre, pero bueno, luego a partir de ahí, por eso te decía que el trabajo sobre todo de cabeza. O sea, no, la gente, oye, lo que hay es lo que hay, vamos, podemos, y entonces, vas justo. Llevamos desde diciembre, yo no recuerdo no haber hecho una convocatoria con menos de dos, tres infantiles. Entonces, te cuesta mucho preparar los partidos en los entrenamientos, te cuesta mucho, Carlos otro estaba diciendo, el tema de, estás corto de plantilla. Tú puedes estar en casa y con tu libro, el entrenador se puede tirar cuatro horas buscando en libros 30.000 ejercicios y hacer un entrenamiento precioso en una hoja. Y cuando llegas, tienes cinco, ¿y qué haces con la hoja? Un avión de papel. Entonces, claro, lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que, bueno, pues llegas, competiste, le hiciste bien, estás ahí, que tienes tu oportunidad, sí, podemos tenerla. Pero bueno, lo más importante es saber que se puede conseguir y que si no va a ser este año, pero al próximo, pues habrá que pelear por ello. Bueno, desde tu posición y también desde que llegaste, tampoco te vamos a poner un poco el global de la temporada, si te digo una nota, ¿con qué número definirías la temporada? No, no, yo, a mí me pasa como a Carlos, o sea, el 10, el 10 no se lo puedes dar a nadie porque perfecto, perfecto no lo hace nadie, pero, pero, de nueve, el compromiso, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, gente que trabaja, gente que practica otros deportes y que no te deja tirado y va a jugar, o sea, gente que viene desde hace todos los días 30, 40 kilómetros para venir a un entrenamiento, o sea, desde el compromiso son de, no le puedes dar el 10, pero es un 9, es compromiso, es trabajo, es sacrificio. En el caso del Oviedo 06, sexto clasificadas, uno de los equipos que han ido pasando por aquí que siempre os ponía muy bien, que siempre esperabais que quizás estuvieras más arriba porque tenéis jugadoras de mucho nivel. Sí, la verdad es que el equipo que tenemos, sinceramente, a mí me parece, yo que he llegado tarde, que es un equipazo, o sea, todas individualmente y como conjunto me parecen muy, muy buenas. El problema es eso, que a principio de temporada, las lesiones largas estas de meses, luego que si gente tiene que trabajar o gente por los estudios, pues es más o menos lo que ha comentado un poco él, que lo dejas pasar, pasar y entonces la plantilla poco a poco va menguando y luego pues lo que nos pasa, que acabamos o con 7 o con 10 o con 9, igual un día vas a entrenar y somos 3 o 5, ¿sabes? Y en ese aspecto, pues claro, ahora a estas alturas de temporada no puedes, aparte que no puedes fichar gente, es difícil y por eso ahora un poco queremos, no sé, queremos a partir del bloque que tenemos también mejorarlo, hacer una plantilla más grande para que el año que viene tengamos algo de fondo de armario, en plan unas categorías inferiores y tal, pero es una pena por eso, porque sé que es un equipo que podía estar en la parte alta de la tabla y por unos motivos u otros no ha podido ser. ¿Y con qué momento te quedas de la temporada? Yo creo que momento, más o menos cuando llegué yo, que fue un partido, no me acuerdo si fue contra el Oviedo Moderno, no me acuerdo si el B o el C, que ganamos, además ganamos 4-0, 4-1, jugando con 7 u 8, incluso una se tuvo que salir del campo porque andaba medio lesionada, y entonces claro, los pobres del equipo contrario decían, pero estas que han venido aquí a vacilarnos y no, 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 es que de verdad, o sea, éramos 7, o sea, no éramos más y ahí es donde se ve el compromiso individual de cada jugadora, o sea, independientemente de que por motivos ajenos casi no pueden venir, apenas a veces no pueden ni venir a los partidos, o sea, de llegar allí y darlo todo y de incluso jugar hasta lesionada, y entonces, pues eso se valora, aunque no parezca, pero se valora. Sí, sin duda. Un poco haciendo lo que es la valoración de lo que es la temporada sin mirar a vuestro equipo, un poco como lo habéis visto, ¿os sorprende algo? ¿Algún equipo que digáis, me gustó, tenía que estar más arriba? Hombre, a mí sí me sorprendió un poco, ya te digo, que yo, bueno, es el primer año, tampoco tenía muy controlados equipos, pero bueno, sí que no me esperaba, por ejemplo, ver al Langreo ahí, ¿vale? Porque sí, a priori, sabíamos que, bueno, lo vio Modernovel, Femiastur, que acababa de bajar, en equipos que iban a estar arriba, viendo un poquitín la temporada anterior, pues bueno, también contábamos un poco con eso, lo vio 0-6, que aparte, bueno, conozco varias jugadoras de las que tienen allí, han jugado en Superliga y, bueno, tienen una plantilla bastante competente, incluso Rubio, también contábamos con quien pudiera estar ahí arriba, porque son jugadoras muy fuertes y la verdad que ahí en casa, en Gijón, es un equipo muy duro, y me sorprendió un poquitín el Langreo, sí que el Langreo no esperaba, sí que a lo mejor estuviera, pues a lo mejor, pues eso, cuarta, quinta, sexta plaza, pero no esperaba verlo peleando hasta la última jornada, incluso por el ascenso, ¿no? En cuanto a lo demás, pues bueno, el resto de equipos, más o menos lo que se contaba, ¿no? El Hispano, el Prados, por ejemplo, sabían estar por abajo, Femiastur B, pues bueno, es un equipo que tiene jugadoras muy jóvenes, también cuentas que va a estar abajo, me sorprendió un poco el Gijón B, en este final de temporada que están haciendo, porque sí que es verdad que, bueno, empezaron abajo, empezaron con pocos resultados y la verdad que la segunda vuelta, bueno, ha mejorado bastante, nosotros cuando jugamos en la primera vuelta, pues bueno, ganamos el partido y aquí en casa, la verdad que nos plantaron muchas dificultades y sí que es un equipo que me ha sorprendido la evolución, ¿no? Que ha tenido desde la primera vuelta a la segunda y que, bueno, las he visto con bastante mejora. Vosotros que sois más que voz autorizada, pues para decir un pronóstico, si te pregunto, Femiastur Gijón Fútbol Femenino B, ¿me imagino que te inclinas al 1? Sí, hombre, me imagino que sí, vamos, sería lo lógico, ¿no? Como decía muy bien él, los partidos hay que jugarlos, siempre hay sorpresas, pero bueno, yo creo que jugándose lo que se juega el Femiastur, me imagino que es un partido que tienen que ganar sin problema. ¿Y el complicado, el que va a dar dinero en las quinielas, el Oviedo Moderno B, el Angreo Femenino? Pues hombre, prevé un partido más igualado, si es verdad que hay un condicionante, como bien decías tú, que el Oviedo Moderno de Superliga no tiene jornada, con lo cual, pues bueno, hay varias jugadoras que habitualmente están yendo con el equipo de Superliga y que van a poder disponer Pablo de ellas, que bueno, son jugadoras que realmente marcan la diferencia en categoría regional, marcan una diferencia muy grande, algunas de ellas las hemos tenido que sufrir nosotros, sobre todo en la primera vuelta, y me imagino que eso a la larga, pues inclinará un poco la balanza, ¿no? Porque bueno, el Angreo es un equipo que está muy bien trabajado, es un equipo que bueno, es correoso, es difícil de jugarles, y quizá la primera parte pueda estar el partido igualado, pero bueno, a la larga me imagino sobre todo en la segunda parte, que el Oviedo B, pienso que decantará el partido y se llevará el gato al agua. Partido más básico, hasta el empate le sirve pues para ser campeón. Sí, sí, es un condicionante también, que bueno, quizá también les quita un poco de presión, ¿no? No es lo mismo que tengas que empezar el partido buscando el gol, sabiendo que tienes que marcar, que el 0-0 no te vale, a jugar con esa ventaja de que el 0-0 te vale, y bueno, puedes dedicarte a mantener posesión y bueno, contemporizar un poquitín, ¿no? Eso me imagino que son puntos que juegan a favor del Oviedo B, y pienso que bueno, la lógica dice que son los que se van a agarrar el gato al agua, pero bueno, en el fútbol ya sabemos que siempre hay sorpresas, y no tenemos más que remontarnos a Granada este fin de semana pasado. Sí, sí, exacto, no hace falta ir muy lejos. Vamos a dejar a la parte responsable de ese decisivo final para el último lugar, y vamos a pasar por el Oviedo 0-6, por Mar, un poco que nos hagas también el balance de lo que es la temporada, como has visto, qué equipo te ha sorprendido más, qué inspiras un poquito más, y te dejamos luego para el final la quiniela también, que te la puedes afinar, ¿eh? Vale, pues como ha dicho él, el equipo que me ha sorprendido, el Langreo, sin duda. Las jugadoras, jóvenes, bueno, creo que lo dije en el primer programa también, que compartimos con Tertulia, con una chica, es que vamos, yo pensaba que iba a ser un equipo más o menos que iba a estar en mitad de la tabla, incluso en el puesto en el que estamos nosotras ahora, tal, así, en plan, o sea, del mismo nivel, compitiendo entre ellas, pero a mí me han sorprendido muchísimo por eso. No pensaba que iban a estar peleándose tanto en los primeros puestos. Y vamos a la quiniela, Fémias, Turgi, con fútbol femenino B. Me lo ponen, es que no sé si mojarme o no. Venga, voy a decir uno, ¿eh? Uno. Y el Oviedo moderno B, el Langreo femenino. Venga, dos. Dos, ahí, a la sorpresa. Sorpresa. Es más optimista ella que Carmen la semana pasada. Yo creo que sí, joder, el fútbol, el fútbol, pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Sí, sí, sí. En tu caso, Frank. Yo, bueno, mira, el equipo, a mí el equipo que más, o de los que más me gustó, volviendo a lo de siempre, que te sorprende mucho, todos. O sea, el equipo muy bien colocado, en orden, sobre todo el orden. Luego ya, a partir de ahí, ya buscas juego, porque el juego ya depende de muchas otras cosas. Pero, joder, colocado, un equipo ordenado, sobre todo es eso. Me gustó el Manuel Rubio. El Manuel Rubio fue un equipo que vi colocado bien, jugando el balón, esperando su momento, jugando rápido, y me gustó. Y luego, pues estoy de acuerdo con ellos en el Langreo. Yo, el Langreo, fue el equipo que más me sorprendió, ya desde que salieron colocadas al campo, contra nosotros hace 15 días, colocadas en su sitio, jugando el balón, como viendo circulando el balón de lado a lado, intentando hacerte daño. De hecho, pues en los primeros 10 minutos nos estuvieron llegando. Y yo, sinceramente, te voy a decir que fue un partido que nosotros ganamos porque teníamos que ganarlo. O sea, fue dos puntos más allá del coraje. O sea, estábamos muertos, problemas físicos, y fue un partido que ganamos porque había que ganarlo. O sea, los propios jugadores no hizo falta ni motivación ni nada. Simplemente dieron más allá de lo que tenían para conseguirlo. Pero me sorprendió mucho, mucho el Langreo. Sobre todo eso, la manera que tenía de jugar el balón, y sobre todo eso. Sobre todo la circulación, porque la colocación y eso, pues hay muchos que estamos trabajando en ello, pues más o menos después de una temporada lo consigues. Pero la circulación, muy rápida, muy buenos movimientos. Y sí me sorprendió, porque bueno, en principio hablaban que era un equipo de mitad de tabla, bueno, pues de los importantes, pero de la mitad de la tabla. Y estaba ahí, y pegando auténticos repasos a equipos que a priori eran igual que ellos. ¿Cómo prevés ese Oviedo Moderno ve el Langreo femenino? Yo soy muy pesimista. Prefiero llevarme un alegrón que luego disgusto. Sí, buena táctica. Pero, a ver, yo viví los dos partidos, los dos últimos partidos, Oviedo Moderno y el Langreo. A mí me gustó mucho más el Langreo. Y tengo que ser sincero. Pero la cabeza me dice que el 99% de las posibilidades las tiene Oviedo, porque le vale el empate, le vale la victoria. El Langreo necesita ganar para ser campeón y se va a tener que ir arriba. Y las del Oviedo, pues, son flechas. O sea, sabemos todos que son flechas. Entran por banda como aviones. O sea, que como te pillen en una... Y es lo que les hace falta, ¿eh? ¿Dónde están más? Con que te pillen en una, estás muerto. Entonces, yo pienso que va a ganar el Oviedo Moderno. Entonces, pues, no quedará más que felicitar al campeón y fuera. En este caso no será partido de transistores, pero sí de dispositivos móviles, ¿no? Imagino que... Sí, sí, alguien. Haremos un sorteo esta semana, a ver a quién le toca. Pero, bueno, a ver. Tampoco hay que darle más vueltas. Es bonito llegar a una situación así. Es muy bonito. Te puedes llevar una alegría. Te puedes llevar una decepción. Pero, bueno, pero es muy bonito. Y lo bueno es, y lo que tenemos que sacar es eso, es que hemos llegado. Hemos llegado ahí. No hemos quedado un mes atrás. No. Estamos ahí y puede pasar de todo. Pero, ya te digo, que tampoco vamos a estar... Sinceramente te lo digo, porque es lo que pienso, ¿eh? Yo no voy a estar muy nervioso por lo que vaya a pasar en el día siguiente. Porque sé que... Te digo, es más, me sorprendería mucho que alguien cogiera el teléfono y me llamara. Oye, que ganó la angre. Me estás vacilando. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. No es porque sea el mejor equipo, pero es que lo tiene todo de su mano. Lo tiene todo de su mano. Entonces le vale... La baraja que tiene es más amplia para todo. Entonces, la cría es fácil. La cría es fácil. Estamos hablando de fútbol, Lucía. Tú también amante del fútbol. Nos decías que no como jugadora, porque muchas veces no te dejan. Otras veces tú no quieres. ¿Te gusta ver fútbol por la televisión? ¿Vas al campo alguna vez? Al campo no, porque hay mucho ruido. Y además, pero ellos lo llevaron, pero fue de pequeño. Y nada, no fui al campo, pero sí, a veces lo veo por la televisión. ¿Y de qué equipo eres tú? De Oviedo. Está la cosa complicada, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, así, complicado un poco. Carlos asentía, ¿no? Un poco no, bastante. Volviendo a lo que es la categoría regional, para ir cerrando un poco el repaso. Última jornada, acaba lo que es la Liga. En vuestro caso, el Llanera, ¿jugáis en Bayobin? ¿Cómo afrontáis ese partido? Porque, bueno, luego hablaremos también de la Copa de la Acción, pero un poco de cara a cerrar la Liga, un partido muy afronta. Sí, un partido que, bueno, hombre, tenemos ahí una pequeña piquilla, a lo mejor, por la posición, por la novena posición. Un poco parecido al tema que hay arriba, pero, bueno, digamos que un poco light. Que, bueno, tenemos que defender esa plaza, si perdemos ellos nos pasan y tal. Y, bueno, quizá le añada un poco de emoción al partido, pero realmente, pues, como te comentaba, ¿no? Vamos muy justos de gente. Hemos tenido lesiones ahora también un poco de larga duración. De dos jugadoras, el de que fuimos precisamente contra el 0-6, que se lesionaron en la rodilla y, bueno, han terminado ya la temporada. Que son Pablo Maitami, que, bueno, hasta aquí también les quiero mandar un abrazo para que se recuperen pronto. Y, bueno, vamos un poco cortos de gente. Ya te digo, la intención disputar, intentar cerrar la Liga con una victoria, para, bueno, quedar con un poco buen sabor de boca, mantener esa novena posición que tenemos. Pero, sobre todo, pues, intentar mantener, a pesar de las dificultades, la línea de juego que llevamos, que, como ya te dije, es bastante buena. En vuestro caso, un poco reincidir sobre lo mismo. Jugáis en casa ante el Gijón Fútbol Femenino B, hacer los deberes y esperar, ¿no? Sí, bueno, el partido del... El primer partido, precisamente, que yo viví con el regional del Femias Tour, lo viví en La Ida y en Mareo, en los campos de la federación. Y fue un equipo, fue un partido que ganamos fácil, o sea, mucho más fácil. O sea, bien, el resultado parece mucho más fácil de lo que en realidad fue el partido. El equipo, bien. Lo que pasa es que fue el último partido que, digamos, que lo teníamos todo. Que lo tuvimos todo y, bueno, entonces, era mucho más fácil. Es un partido que a mí no me parece tan fácil como, a estas alturas, como podría ser. Pero, bueno, no pienso que haya que motivar a nadie ni que haya que decirle a nadie, porque la esperanza la tienen que tener y la tienen. Entonces, a nadar y a guardar la ropa. Sí, sí, a ver lo que pasa y nada más. Exacto. Y en el caso del Oviedo 06, visitáis el Prado de San Julián para cerrar la temporada. Sí. Nosotras, pues ya, como lo he dicho, como somos una plantilla reducida y tal, yo creo que vamos a ir a... Como la categoría ya está, la liga ya está prácticamente decidida, salvo esos puestos de arriba y tal, vamos a ir a disfrutar y a darlo todo como vamos siempre. Y a ver qué tal se nos da. Y espero que no haya ninguna lesionada. Y luego, pues, para el año que viene, pues, estaría muy bien contar con la mayoría de las chicas que tenemos en la plantilla, pero sé que no va a poder ser, pero por lo menos para... Si podemos ganar para darles una bonita despedida, pues que así sea. Seguro que sí. Eso es en cuanto a la liga regular que acaba este fin de semana. Como venimos diciendo, estaremos muy atentos aquí al desenlace, que se presenta emocionante este domingo, el lunes. Hablaremos largo y tendido también de cómo ha acabado esa categoría regional, pero una vez que acabe, lo que comienza es el torneo federación. Ha habido bastante polémica en lo que se refiere al sorteo. Hay dos integrantes que tenemos en la mesa que sí que van a jugar ese torneo federación. En el caso del Llanera, que le ha tocado el sorteo al Oviedo-Moderno-Ven, octavos de final, partido de ida y vuelta. ¿Con qué objetivo se inicia ese torneo? ¿Con el seguir jugando, no acabar tan pronto? Hombre, el objetivo... El tema del torneo federación este año es un poco peculiar, porque se ha cambiado el formato con respecto a acciones anteriores, por lo que sé. Antes se hacían unas liguillas de grupos, jugabas grupos de cuatro o tres partidos, digamos que un poco para eso. Al terminar la liga tan pronto como acabamos en la zona regional femenina, mantener un poquitín la actividad de los equipos, de las jugadoras, hasta finales del mes de mayo, por lo menos. El formato que se ha hecho este año con eliminatorias, lo que implica realmente es que la mitad de los equipos del regional femenino, el día uno de mayo se les termina la competición, porque además la primera eliminatoria se hace muy seguida, porque creo que es domingo 27 y jueves 1, que en cuatro días liquida esa eliminatoria y los equipos que quedan fuera, que son seis, pues ya terminaron la temporada. En ese sentido, un poco decepcionados con el sistema de este año del torneo. En cuanto al sorteo, pues bueno, un sorteo no deja de ser suerte. Nosotros nos ha tocado el obvio Moderno B, que es el equipo más complicado de los que hay en el grupo. Lógicamente, pues hombre, intentaremos disputar en la medida de lo posible. Como te digo, estamos muy cortos de plantilla debido a las lesiones y intentaremos dar la cara, hacer lo mejor posible, pero bueno, afrontándolo de una manera muy diferente a como hubiera sido con el formato de años anteriores. Eso sí que es verdad, que pierde, para mí, desde mi punto de vista, pierde un poco de aliciente el torneo en ese sentido. Está muy de moda lo de las bolas calientes, bolas frías. Si echamos un vistazo un poco a cómo ha quedado configurado ese cuadro, pues quizá llama la atención que, por ejemplo, el Gijón Fútbol Femenino B juega contra el Femias Turbé, que el Hispano juegue contra el Prados de San Julián. ¿Es para ser mal pensados o el azar, que es muy caprichoso? A ver, no me gusta nunca pensar mal de las cosas, ¿vale? Porque, bueno, lógicamente, si pensáramos mal de todo, yo pienso que el sorteo, además, bueno, se habrá hecho una federación, habrá habido gente delante, y bueno, supongo que no habrá estado Luis Figo ahí sacando las bolas, y nada de eso. Y quiero creer que el sorteo, pues bueno, se haya hecho con limpieza, ¿no? Sí que es llamativo, sí que sorprende, pues eso, el hecho de que se enfrenten los dos últimos equipos, lo que decías tú, el Gijón B con el Femi B, que bueno, pues son eliminatorias a priori igualadas, y luego, por contra, pues que hay otras eliminatorias en las cuales, como puede ser el caso de la nuestra, la diferencia del nivel de un equipo y otro, pues bueno, es enorme, ¿no? Me llama también un poco la atención la distribución que se ha hecho del calendario, el hecho de que la primera eliminatoria se juega en cuatro días, la segunda eliminatoria se juega, pues en quince días, un partido con otro, bueno, son cosas que no dejan de sorprender, como te digo, no quiero pensar mal, ni que se haya hecho por favorecer a nadie, ni por intereses de nadie, pero sí que es verdad que, bueno, resulta cuanto menos llamativo. Y te lanzo la última, entonces, ¿qué responde? Y si no pasas de largo, desde el llanera, ¿cómo se valora que un equipo es que va a participar como Escuela de Fútbol de Mareo en tres semifinales? Pues hombre, no entendemos muy bien el hecho de que este año se haya decidido que participe la Escuela de Fútbol de Mareo, entendemos que lo lógico, o se hace solamente la competición para lo que es el grupo regional, o bueno, entendemos que lógicamente, si se abre a participar todos los equipos, también sería lógico que entrara el Gijón femenino, que entrara el Oviedo moderno, el equipo de Superliga, y también me resulta llamativo el hecho de que entre directamente en semifinales, porque bueno, yo estoy un poco acostumbrado a este tipo de torneos en cuanto a lo que es el torneo de barrios, que se juega por fases, y tanto el torneo de barrios Alevín como el juvenil aquí en Oviedo, pues bueno, siempre el Oviedo, el Astur, todos los equipos, incluso en Gijón el Sport y demás, empiezan compitiendo desde el primer día, con todos los equipos, entiendo que lo del mareo de entrar en semifinales puede obedecer un poquitín al hecho de que ya acabe en la Liga, porque si entraran antes, bueno, están disputando Liga, no podrían apuntarse, pero bueno, no deja de ser llamativo, el hecho de que este año, pues así, de sorpresa entre un equipo de categoría nacional en la competición, y bueno, lo que te digo, no quiero pensar mal de nadie, por supuesto, pero sí que bueno, hay cosas que sorprenden un poco. Otro de los que sí que está apuntado es el Femiastur, por partida doble, en tu caso, hablando del primer equipo, os toca jugar contra el Yosalín, en un cuadro que vais por la parte de arriba, por así decirlo, que la lógica, pues habla de que en semifinales os vas a tener que enfrentar contra el Oviedo Moderno B, no sé qué valoración se hace un poco de este sorteo, pues también hay que jugar contra el Oviedo Moderno C, igual, así que el calendario también es un poco complicado, ¿no? Sí, bueno, el calendario, todavía lo estábamos viendo ayer al terminar el partido de Piedras Blancas, el calendario, por lo menos está bonito, porque no son partidos, no te han ido a regalar nada, son partidos a competir, nos llamaba la atención lo que hacía el Carlos, o sea, jugamos en cuatro días dos eliminatorias, luego la siguiente no sé qué, es raro, es raro, que nos vamos a engañar, es raro, pero bueno, más que nada eso, pues para ya la Copa de la Federación simplemente nos la tomaremos para probar cosas, para mover gente, para probar gente y para hacer cosas que durante la temporada pues no supieron trabajar lo suficiente y empezar a trabajarlas y empezar a verlas ahora, o sea, más que nada va a ser una competición que dentro de lo que es la propia competición va a ser más bien de prueba que ir a ganar el trofeo, no tiene nada que ver. Te hago algunas preguntas que le hacía Carlos, ¿cómo se valora el sorteo y también la participación de la Escuela de Fútbol en Mariano Sonfinales? Hombre, volvemos a, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, yo, las mismas oportunidades para todo el mundo, que quieren participar, que participen, opinión personal mía, o sea, yo no voy a hablar en nombre del club, porque es un tema que ni tan siquiera que hable ni con Sita la Presidenta ni con Reguero el coordinador, pero, si quieres participar, como todos, desde el principio, y no habría problema, yo no tendría nada que decir, pero, ¿de qué me vale a mí Carlos con Llanera, el Oviedo 06? Me da igual, o sea, cualquier equipo que se haya apuntado, que vaya consiguiendo pasar fases, si cuando llegas a lo bonito, te plantan un equipo, una categoría superior a ti, descansadito, preparado, para que te pinte la cara, eso es lo que pinto yo, pues ya no me apunto, o sea, que participe, perfecto, es un equipo asturiano, femenino, que puede jugar, pero desde el principio, como todos, entonces, en igualdad de condiciones, partimos todos en igualdad de condiciones, y nos jugamos un trofeo, entrar directos, va, pues no sé, me parece, un poco, un poco surrealista. Sí, sí, un tema que despertó bastante polémica, en el mundo del fútbol femenino, pues un poco también la inclusión de la escuela de fútbol de Mareo, en semifinales, el equipo que no participa, se lo vio 06, ¿motivos? Efectivamente, nosotros no participamos, por lo que he comentado antes, de que, no tenemos la plantilla suficiente, no tenemos las jugadoras, como para inscribirnos ahora en otra competición, porque lo suyo, si nos inscribiésemos, pues lo suyo sería poder pelear, por lo menos para no hacer, no el ridículo, sino para poder dar juego, tanto al equipo rival, a los equipos rivales, como para nosotras, porque no deja de ser motivación, participar en una competición, pero es prácticamente por ese motivo, por falta de jugadoras. Aún así, respecto al sistema de... Sí, sí, también tienes como responsable, pues me parece... Estoy de acuerdo con ellas, me parece, me parece un poco injusto, tienen que, si en una competición, que partan todos desde cero, porque si no, si llega uno, uno con clasificación directa, y todo descansado, después de jugar su liga, su tal, no sé qué, pues perfectamente te puede... Está, vamos, en desigualdad de condiciones. Te puede pegar un baño, un buen baño. Es un poco salvando un poco las distancias, es lo que pasa en el fútbol masculino, en la Copa del Rey, que los equipos modestos tienen que ir superando eliminatorias, eliminatorias, luego es cierto que sí tienen el premio de jugar contra un equipo de Champions o de Europa League, pero evidentemente no entran en juego desde el inicio, en un único partido, tema que también tiene mucho debate en lo que a fútbol masculino se refiere, la Copa del Rey. Pues analizado un poco lo que ha sido la temporada en la liga regular, también en la Copa Federación, cómo se presentan las eliminatorias, lo que nos toca ahora es un poco ver cómo se planifica la próxima temporada. Vamos a tener responsables del Obido 06, también de Ley Anera, que va a continuar entrenando, ¿no? ¿Me decías, Carlos? Sí, sí, en principio sí. Como te comenté la otra vez, cuando me hice cargo del equipo, pues bueno, fue para empezar un proyecto a medio o largo plazo y bueno, en eso estamos, ¿no? Digamos que el primer paso ya lo dimos este año, intentando consolidar un poquitín el equipo. De cara al año que viene estamos trabajando en reforzar un poquitín algunas posiciones que tenemos más cojas, ¿vale? Y pues bueno, seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo sobre la base que ya trabajamos este año, pues bueno, ir dando pasos, ir aumentando un poco el nivel en cuanto a lo que es el trabajo y ya te digo, intentar pues la temporada que viene estar un poco más arriba, poder, no te voy a hablar de que estemos arriba para intentar subir y nada de eso, porque bueno, nunca soy de marcarme objetivos concretos, pero sí que me gustaría, pues bueno, poder disputar desde la primera jornada y estar arriba, ¿no? Estar en la zona alta, pues bueno, cuarta, quinta plaza, ganando partidos y yo pienso que es la forma también de disfrutar un poquitín, ¿no? De lo que es el fútbol. ¿Y es complicado hacer movimientos por el número de jugadoras o cómo se lleva eso? Hombre, es complicado, sí, es bastante más complicado que por ejemplo en el fútbol masculino, porque yo otros años en el fútbol masculino, pues bueno, digamos que a la hora de fichar jugadores, a eso hay muchos equipos, hay muchos jugadores, entonces bueno, digamos que tienes más de dónde tirar, ¿no? En el caso del fútbol femenino, pues los equipos estamos en regional, tenemos poco de dónde tirar, ¿entiendes? Somos seis, siete equipos, ocho, quitando los Bs y demás, entonces claro, a veces es complicado, ¿no? Porque por ejemplo, pues bueno, en Llanera, con los equipos de Oviedo para atraer gente que esté jugando en Gijón, gente que esté jugando en Avilés, tienes ya la limitación de los desplazamientos y demás, entonces bueno, al final se te reduce a eso, a jugadoras entre dos, tres equipos y bueno, el movimiento a veces es complicado, ¿no? Hay muchos componentes, tema de amistad, tema de muchas cosas, y bueno, sí que es verdad que no tienes la facilidad que hay en el fútbol masculino para atraer refuerzos, pero bueno, en ello estamos trabajando y yo pienso que algo podremos conseguir. Sí, seguro que sí, estamos convencidos de conseguirlo. También con Marc, que en el anterior programa presentamos como jugadora, yo ya hemos dicho que está muy responsable del Oviedo 06, también que nos cuentes un poco, ¿no? ¿qué consisten tus funciones ahora? ¿cómo se está trabajando el Oviedo 06? Sí, pues bueno, primero dar las gracias a Vero y a Marcos por darme la confianza para empezar con este proyecto, ya que ahora estamos mermadas de plantilla, pues para el año que viene pretendemos hacer algo que se note en cuanto al fútbol femenino, entonces, pues más o menos mis funciones son fichar jugadoras, ver torneos, más o menos servir de comunicación entre directiva y jugadoras, también pues quiero organizar no una escuela de fútbol, pero algo parecido en femenino para hacer unas categorías inferiores, quiero traer más jugadoras, la verdad es que me da igual el nivel y la edad, simplemente quiero que haya por lo menos un fondo de armario para poder así, para que no nos pase lo de este año y aparte, pues joder, a las chicas, yo conozco muchas chicas que quieren jugar al fútbol pero no saben dónde ir, no saben dónde llamar, no hay, no sé, como dice él, dice, cuando vas a fichar a alguien ves la liga de regional, los descartes o como quien dice y dices, es que son cuatro, no, no, quiero que las chicas se den cuenta que hay equipos que se pueden apuntar a aprender a jugar, incluso con capacidad de mejora si tienes unas categorías inferiores, pues, si vas mejorando, vas subiendo y es más o menos el proyecto que tenemos. Un proyecto ambicioso y... Esperemos que salga adelante, ilusión no falta. Con el objetivo a medio y largo plazo, ¿os marquéis algún objetivo concreto en cuanto a nivel competitivo deportivo? En cuanto a nivel deportivo, o sea, ya estamos empezando ya a trabajar, o sea, hemos empezado ya a trabajar, a mirar jugadoras, a entrenadores, de todo, y luego a nivel competitivo queremos partir de la base de las jugadoras que nos queden este año, pues, por lo menos sacar un equipo de regional para competir, para volver donde estuvo el lobido 06 pues en los dos años anteriores, que siempre ha peleado por arriba de la tabla y tal, pero vamos, poco a poco, si hay que partir de cero, se parte de cero, eso no hay problema, el caso es que lo que queremos es que siga habiendo femenino y que cada vez haya más chicas que les interese jugar y serán bienvenidas. Pues ahí queda la invitación hecha. ¿De momento responsable convistes en un futuro a sentarte en el banquillo o cómo lo ves eso? Ojalá, porque la verdad es que si, ya lo dije una vez, que el día que no pueda jugar participaré desde la banqueta, desde el banquillo y por ahora, por el momento, estoy pues, estoy con Marcos, entrenador del Juvenila, pues me acogió como segunda entrenadora y la verdad es que me encanta aprender de él porque es un entrenador muy creativo, hace ejercicios muy creativos y le pone mucha ilusión y mucha pasión y creo que por lo menos voy a aprender bastante de él y a ver si para el año que viene ya me puedo apuntar al nivel uno. Seguro que sí. Hablábamos antes, Lucía, de que tu jugador, tu equipo favorito era el Oviedo, pero bueno, a día de hoy los niños son de un equipo y del Madrid o del Barça. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Madrid o Barça? ¿Con cuál te quedas? De Madrid o del Barça, del Barça. Del Barça. ¿Y algún jugador favorito? ¿Tienes ahí Messi, Cristiano? Messi, Messi. Messi, ¿no? Todo la grana. Messi, Messi. nos decía antes que le gustaba el delantero, pues Messi uno de los mejores jugadores y uno de los mejor del mundo, sin duda. Y hablando también, hemos hablado un poco de cómo se presenta el futuro en el Llanera, en el Oviedo 06, pues un poco en el Femias Tour. En tu caso, nos decías también que nos cuentes un poco tu historia. Eres entrenador del Benjamín y cómo va la cantera a Vilesine, va progresando. Bien, nosotros empezamos este año, o sea, yo empecé este año con el Femias Tour y a entrenar niños, niñas, en este caso, y sorprendido, o sea, sorprendido de la capacidad que tienen para aprender del sacrificio, sobre todo el sacrificio. Cualquier cosa que les digas, ellas lo pelean, lo trabajan, lo aprenden, lo entienden, que muchas veces el problema que tienes cuando trabajas con niños es que no tienen capacidad, esa capacidad, no aprenden tan rápido, no lo entienden tan rápido y las niñas, sin embargo, la diferencia es que aprenden, lo entienden primero, lo que pasa que les cuesta un poco más desarrollarlo, pero, por el hecho, pues, como le pasa a Lucía, es que tú no puedes jugar en el cole porque eres una niña, no se puede jugar en los portales de las calles porque está prohibido jugar a la pelota, en los parques ya no hay porterías, ahora hay columpios y hay pipicanes de esos para los perros y para hacer running es lo único que hay en todos los sitios es tú correr, 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 sí, correr, aquí tú puedes correr por donde quieras, ahora con una pelota que no te vea nadie que te empapelan, sí, es verdad, entonces, entonces, ¿qué pasa? que yo, yo recuerdo mi infancia con ocho años, si no había niños de ocho, jugaba con niños de nueve y si no había nueve con los de diez y salía de mi casa el día que no había cole a las nueve de la mañana y llegaba a las ocho de la tarde a casa después de haber jugado trescientos quince partidos, o sea, que ahora no, horas por la calle no se puede jugar, es que no se puede jugar la pelota en ningún sitio, entonces, todo el mundo, yo tengo la suerte y tengo la suerte y lo puedo decir que yo tengo once niñas conmigo, tenemos un montón de niñas que han visto este proyecto y que este año quieren empezar, hemos empezado con un mini que es un espectáculo, niñas de cuatro y cinco años jugando a fútbol, es lo mejor del mundo, o sea, es una cosa, yo las estoy viendo jugar este fin de semana, jugamos un primer torneo y ya viéndolas con el uniforme ya se me caía la baba, sí, porque dices tú, joder, macho, y luego pues con las niñas muy contento, sobre todo eso, el esfuerzo, el trabajo y a seguir, a seguir, lo más importante, Margo acaba de decir, para, no tenemos donde fichar, está todo muy trillado, normalmente el de arriba le va quitando al siguiente y al final, siempre va, tú quitas de los que están supuestamente por detrás de ti, pero te están quitando de arriba, entonces, se trata de hacer una base para ti y trabajar para ti, tener la gente contenta, llevar todos una línea y conseguir trabajar con ellas desde la base, que es donde está el futuro, en la base, trabajar en la base, y más. ¿Tocan luchar mucho con los padres o...? No, yo por suerte, por suerte, tengo unos padres que son maravillosos, ¿no? Son padres de niñas, no, ninguna tiene a Messi en casa, o sea, o no lo creen, que es lo bueno, ellos van allí, vamos a jugar un torneo, chachi, porque comemos todos juntos y una fiesta, o vamos a hacer cualquier cosa y vamos y nos juntamos, entonces, muy bien, pero, es, a mí no me extraña, yo, yo estuve, yo entrené muchos años en la toba y, bueno, me fui a, por motivos de trabajo, me fui a trabajar fuera y volví a los tres años y me encontré con que la toba estaba prohibido entrar los padres a las instalaciones, ¿no? Es una instalación municipal y está, y al segundo día lo entendí, mejor que estén fuera, si es mejor que los niños trabajen, que se diviertan y que tal, porque si, si le das una voz a un niño, estás chiflado, si corriges a un niño, estás chiflado, entonces, los padres están ahí, todos te están escrutando, todo el rato, están controlando, no, es un, es un deporte que tienen, que te enseña que no es jugar a fútbol, no te van a enseñar a meter mil goles, te van a enseñar a tener, a ser una buena persona, a ser un buen compañero, a ser un buen amigo, a pelear por los que están a lado tuyo, a buscar un objetivo común entre la gente, que no es lo que piensa la gente hoy en día, que es, no, yo, yo quiero jugar a fútbol porque quiero ser un muchimillonario, no, eso no es así, o sea, es, por eso te digo que yo estoy encantado y me gustaría no dejar el fútbol femenino, porque no tienen esa codicia, yo creo que la palabra es esa, no tienen esa codicia de decir, yo de aquí me voy a ir al Barça o me voy a ir al Atlético de Madrid, yo el primer equipo femenino que vi entrenar, que vi jugar a fútbol, fue al Atlético de Madrid, no sé si era regional, si era juvenil, no me acuerdo, lo fue hace cuatro años y se me baja la onda, a mí me dio vergüenza, yo entrené muchos años en tercera y pocas veces entrené a ese nivel y con eso te lo digo todo, uniformadas en el campo, ejercicios al mil, parecía el servicio militar, o sea, el servicio militar, pum, ejercicios, profesionalidad total, juego, eso, eso es lo que hay que trabajar, eso, es lo que dice Marx, buscar la base, trabajar la base, para arriba, un día puedes tener suerte y que alguien quiera ir a jugar contigo, pero lo que tú necesites te lo tienes que fabricar, no hay más. Fuera de cámaras me decías, haciendo también mención, que decías que no había Messi en el fútbol femenino, los padres no lo creían, lo que sí tienes es una goleadora con números estratosféricos, ¿no? me comentabas. Sí, sí, yo, es increíble, o sea, es una cosa que es, es descomunal, yo, nosotros llevamos alrededor de 119, 120 goles, te decía, ¿no? El otro día, haciéndose un poquitín de, mirando las actas y tal, porque me preguntaba el padre, ¿cuántos goles llevan? No lo sé, ¿cómo está? Y dice, no, pues un día, me pongo a mirarlo, es 20 de todas, 100 ella, 99, 100 goles, pero, que, Benjamín, yo estoy, el año pasado, estando con el Quirinal, con el que estuve trabajando de delegado y eso, veías, niños, goleadores, de pelotazo, cualquier balón parado, a partir del medio campo, los porteros arriba todos, no, esta niña, o sea, es de encarar, de regatear, de tirar caños, de ver juego, de jugar para las compañeras, o sea, ves cosas, la calle, o sea, ves calle, ves calle, ves amagar, ves hacer una finta con un cuerpo, que, que no hay un niño ahora que te lo haga, todos saben hacer la ruleta de Cristiano, el no sé qué de Messi, la cola de vaca del otro, pero ninguno, ninguno te finta con el cuerpo, ni ninguno te tira un balón por un lado y se va por el otro, pues esta niña tiene todo eso, y de hecho, Navilés, todos los equipos de nuestro grupo, todos están locos por llevarse, o sea, sí, pero es que es triste, pero a mí el padre me dice, me están volviendo loco, todos los días me llaman, todos los días me llaman, o sea, que las niñas, las niñas, como tú, Lucía, sí pueden jugar al fútbol, y sí pueden ser mejores que los niños, yo tengo una, y como esa, voy a tener más, porque las tengo que llevan el camino, pero es trabajar, es entrenar, es jugar, ya, pero es que si yo entreno, con mis amigos, perdemos porque yo he hecho algo mal, a mí toda la culpa, y si es a otro, mira suyo. Se juega con tu balón, y se juega con tu balón, y punto, no, nos jugamos con el mío, que pongo yo las reglas. Mira, yo te voy a decir una cosa, un equipo es como una familia, un equipo es todo un uno, un equipo, si una persona, si un compañero de equipo falla, o sea, le vas a salvar el fallo del otro, porque todo el mundo va a fallar, no te pueden echar la bronca, que es por tu culpa, porque un equipo es todo uno, igual que tú puedes fallar, y te lo corrige otro, ese otro también va a fallar, y vas a correr tú por él, y le vas a poder salvar, es una familia, un equipo, así que si te echan la bronca, porque el gol ha sido fallo tuyo, le dices, y el gol anterior fue fallo tuyo, o te lo salvé, un equipo es una familia, es como una segunda familia. Sí, pues mis amigos, no creo, es que son muy pasos de este, este no les sabe jugar, pero yo no les quiero, yo no les hago caso, y todo el mundo es muy bueno, igual no eres muy buena chutando, o igual no eres muy bueno regateando, pero seguro que eres, todo el mundo es bueno en algo, yo siempre, yo siempre digo que todo el mundo tiene, en un equipo tiene su función. Bueno, no soy muy buena haciendo fútbol, pero a ver, puedo tener la suerte y meter un gol. ¿Ves? Exacto. Ah, que cuando marcas goles también te felicitan. Sí. ¿Ves? Ya me enseñó mi padre a meter goles, y le metí un gol un día. Muy bien, es que perfecto. Para ir concluyendo la tertulia, un poco los dos, habéis pasado del fútbol masculino al femenino, si os digo con que quedáis una cosa que tienen las chicas y no tienen los chicos, ¿qué diríais? Hombre, yo este año, lo que sí me sorprendió un poco de ellas en cuanto a diferencia con el fútbol masculino, digamos que los chicos, un poco en la línea de lo que comentabas tú, Fran, muchos chicos a veces están con la cosa de llegar a jugar, cuando sea juvenil, pues a ver si puede jugar en Liga Nacional, División de Honor, que si Primera Calete, que si tal, las chicas tienen otra motivación, ¿no? Y digamos que están más dispuestas al aprendizaje, más dispuestas a mejorar, a aprender rutinas nuevas, a aprender movimientos nuevos, colocación y demás, que el fútbol masculino, ¿no? Yo por lo menos los años que entré en el fútbol masculino, sí que me costaba más conseguir de la mayoría de jugadores, como todo hay excepciones, ¿no? Pero sí que me costaba más conseguir el que adquirieran determinados hábitos en el campo, en cuanto a colocación, movimientos, etcétera. Y las chicas, pues bueno, lo que si estoy viendo este año es que, digamos, no que tengan más facilidad, sino que ponen más disposición, ¿no? Son más predispuestas a adquirir conocimientos nuevos y a aprender y a mejorar. En ese sentido, sí que hay una diferencia bastante apreciable entre el fútbol masculino y femenino. Lo que es el deporte en sí, más táctico quizá, el fútbol femenino, menos el brega, menos lucha, menos contacto. No, 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 qué va, para nada, para nada, no, eso, eso, es una idea que nos podemos hacer todos, qué va, para nada. O sea, brega, yo tengo una niña que tiene ocho años, va a cumplir nueve, pesa diecinueve kilos, pesa diecinueve kilos, o sea, viene un poco de aire y se la lleva. Y ojo, ojo cuando va al balón, o sea, porque cuando va al choque, cuando pelea, cuando no se arruga, no, no, y luego es eso, es que tiene esa capacidad de sacrificio, ese, yo hay partidos que te digo, es que las llevas y dices tú, no las puedes llevar más allá del límite y se van solas, o sea, y corren, y pelean, y luchan, y corren, y pelean, y luchan, y les explicas una cosa y se quedan con ella. Quizá no tengan la capacidad técnica, pues, pero porque no han tenido los medios, no nos confundamos, es porque no han tenido los medios, pero no tengan la capacidad técnica que puede tener un niño que desde que nace su papá, lo primero que le compra son las botas, el traje del Barça del Madrid, y un balón, que es más grande que el niño, que una niña que desde que nace, pues ya sabemos todos lo que pasa. Entonces, pero sobre todo la capacidad, el sacrificio, las mayores igual, el otro día, el día del Angreo, muertas, físicamente el equipo destrozado, con lesiones, y sacaron fuerzas donde no las había, o sea, yo en los años que he jugado a fútbol, yo nunca llegué a ese grado de esta emoción, y es triste reconocerlo, pero, o sea, y ellas lo tienen. O sea, que... Sí, sí, o los años que han tenido el fútbol masculino, partidos como el que te comentaba del otro día con el Oviedo Moderno B, que bueno, realizamos una primera parte, yo pienso que a nivel de trabajo táctico, lo mejor que hemos hecho esta temporada, porque nos metieron tres goles en las tres veces que nos llegaron, o sea, es que no nos llegaron más en 45 minutos, estamos hablando del líder, y yo el ver a las jugadoras el sacrificio para hacer ayudas, para recuperar la posición, para bascular de un lado a otro y ver cómo acabaron el partido, que de hecho el lunes no entrenamos, les di descanso, porque acabaron el partido totalmente reventadas, que es un partido que dices, bueno, total, jugamos contra el Oviedo Moderno B, vamos a perder igual, ¿qué más da? Que nos metan cuatro, que nos metan ocho, pero sin embargo, ese sacrificio, ese intentar que nos metan los menos posibles, el intentar que no nos lleguen, la verdad que me dejó, ya te digo, que quizás es el momento con el que me quedó la temporada y bueno, en ese sentido me dejó bastante impresionado, porque todos los equipos que entrené masculinos, juveniles, cadetes, en ese tipo de partidos, ninguno me respondió así, ninguno. Ese amor propio que tiene. La confianza, lo que confían, le estás contando una cosa y tú les estás viendo que confían, están confiando en lo que le estás, están creyendo lo que le estás contando, mejor les puedes estar contando a Milonga y ves que están confiando, hostia, eso es increíble. Pues ahí queda el testimonio de dos personas que han pasado desde el fútbol masculino al fútbol femenino en este decimosegundo programa que hemos tenido en el día de hoy, que hemos repasado primero los resultados, la clasificación, la próxima jornada y luego hemos tenido tiempo de tertulia para analizar cómo se merece esa categoría regional, también el futuro más inmediato de estos tres equipos y un poco también su experiencia en el fútbol femenino. Agradecemos enormemente a Carlos que haya vuelto a estar con nosotros, un auténtico placer y mucha suerte para esta temporada y también para los preparativos de la que viene. El agradecimiento a vosotros por seguir contando con nosotros, por seguir haciendo que esto sea posible y queremos un poco de repercusión al fútbol femenino que mucha falta nos hace. Pues así es, también muchísimas gracias a Fran que te estrenabas hoy en este programa de fútbol femenino, desearte mucha suerte para su último partido, hasta el rabo todos toro como se suele decir, así que mucha suerte también para este partido, también con tu trayectoria y con el Femiestur. Gracias a vosotros sobre todo por el trabajo que hacéis por el fútbol femenino, que nos tienen que oír, tienen que saber que hay y que es un fútbol de nivel, o sea, tenemos que seguir trabajando todos por ello. Muchas gracias también a Lucía que nos ha puesto también ese grado de su experiencia de cómo veía el fútbol femenino y al menos espero que hayas cogido alguno de los consejos que te han ido dando protagonistas de ese fútbol femenino y que los puedas aplicar luego con tus amigos. Sí, bueno, a ver si puedo hablar. Sí, seguro que sí. Y también dar las gracias a Mar que también repetía, hoy ya con una extra función, responsable del Vídeo 06, mucha suerte como futbolista y también esos preparativos y que el Vídeo 06 vaya creciendo poco a poco que estoy seguro que lo va a hacer. Vale, muchísimas gracias. Como siempre, un placer participar en vuestro programa y que sigáis en esta línea que sois fantásticos. Pues muchísimas gracias por tus palabras, Mar. También damos las gracias, como decía al inicio del programa, a la Seronda, empresa de jardinería y también a guardería Chas que también nos aportan esa ayuda para poder seguir cada semana contando la actualidad del fútbol femenino. Un programa que llega a su fin, como siempre, pueden volver a verlo mañana a las dos en la redifusión, en Tele Asturias y si no, en ese enlace de YouTube que colgaremos en la cuenta de Twitter del programa para que lo puedan ver cuando deseen. Nosotros volveremos el próximo lunes a las 10 de la noche y hablaremos de todo lo que haya sucedido en esa última jornada de la categoría regional que se presenta emocionante. Hasta entonces, como siempre digo, buenas noches y sean felices. la seronda jardinería tu jardín es nuestro objetivo mantenimiento y acondicionamiento todo en jardinería solicita presupuesto sin compromiso en el teléfono 639-2078-97 visita nuestra página web lacheronda.com Gracias.